La enfermedad aún no tiene una cura efectiva. A pesar que su origen se concentra en África Occidental, el virus del ébola ha cruzado continentes. Después de registrarse casos en Estados Unidos, este médico ha tenido que calmar las inquietudes de muchos de sus pacientes latinos. Si traen un dolor de cabeza, si traen un poquito de fiebre, la primera pregunta es, ¿no tendré el ébola? Entonces, ahí es donde uno tiene que educar a su paciente. Día a día surgen más interrogantes entre nuestra comunidad. La Casa Blanca decidió divulgar un video en español con Cecilia Muñoz, asesora de políticas nacionales, sobre los esfuerzos de la administración Obama contra el virus del ébola. Y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en sus siglas en inglés CDC, han establecido recursos para informar a los latinos. Pero, ¿de qué manera lo están logrando? Estamos traduciendo las páginas con información sobre el virus del ébola. Ya hay muchísimas traducidas. Estas proveen información en español sobre los síntomas, la transmisión. El CDC reconoce que existe preocupación entre la comunidad y asegura que está preparado. Mientras más pasa el tiempo, más preparados estamos. Estamos, ya hemos, desde el principio del brote, hemos estado proveyendo información a los proveedores de servicios de salud y a los profesionales de la salud para que ellos también se preparen. ¿Usted está tomando sus precauciones, doctor? Obviamente, sí. Todo el mundo tiene que tomar sus precauciones, especialmente en la entrevista, en la evaluación del paciente con síntomas iniciales. Desde los jardines de la Casa Blanca, el presidente Obama habló sobre la labor contra el mortal virus. La enfermedad se puede contener, se puede vencer. Un progreso es posible, pero vamos a tener que estar vigilantes. Tenemos que asegurar que trabajemos juntos. La administración Obama reitera que el virus del ébola es una prioridad para la salud pública y también para la seguridad nacional. Es por eso que continúa liderando la respuesta global para detener esta epidemia. Desde la Casa Blanca, les informó María Rosa Luquini. Gracias, considero que para la electricity para elelpomber. Gracias por ver el video.